Música Santo militar y mando no Como hicido infante ninguno Desde muy temprana edad Doña Calma lo llevo a escuchar A ver los grandes soneros mandar Mandar como el manda ahora Iluminados por sus ideas Muchos pudieron alcanzar El tipo que por tanto tiempo No habían podido lograr Música Piano, piano Como hicido todo el piano Si se les fría Los envías Señales en dos Y fa En tus melodías Piano, piano Como hicido todo el piano Te gusta todo lo bueno Y que todo salga bien Y si no infante mi amigo Te paro Se cae contigo Piano, piano Como hicido todo el piano Y si no, ¿estás contento? Música 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 Tu música se mueve Para que baile El cuerpo del bailador Para que boci Lo dice todo el mundo Para que boci El pianista danza a voz Para que boci Con un ritmo sin igual Para que voce Llevando bien el compás Para que voce Y si lo infante señores Para que voce Poner la gente a gozar Para que voce ¡Gracias!